Hola a todos ustedes, mi nombre es Polina Pablo, me llamamos sobre este tema Este tema que ha dedicado a cada uno de los series, música El recuento de los años, del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción Lágrimas que no consigue apagar el fuego que hay en ti Hay ilusiones muertas por lo que era, solo quedan ruinadas de vivir En el recuento de los años, del terrible choque entre los dos En el recuento de los años, de los años, los sobrevivió mi precaución En el recuento de los años, me sale este miedo Tan prísimo amor, que no puedo creer lo que escucho Tú puedes decir que te olvidaré No, 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 no puedo recorrer lo que es el beso de los cielos Es el sorprendido ahora, es el chor Leo, es elutségame ¡No! Pero no, 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 yo no puedo recorrer lo que es como la fatal Y el aplauso, y una sucesa fuerte aplauso, ópticas, luz, presentes, bienvenidos.